Y una noticia que no es nueva, sin embargo, sigue alarmando, por supuesto, preocupando. Estamos hablando del aumento, no solamente de la pobreza en todo el país, por supuesto que Santa Fe no es la excepción, sino también el incremento de la indigencia. Fiamapoli, buenas noches. Hola, buen martes para todos. Hablábamos un poco recién de este porcentaje tan preocupante que se dio a conocer en estas últimas horas, pero también es importantísimo, más que lo otro, hablar también de la solidaridad que hay en Santa Fe, de la empatía que tenemos como pueblo santafesinos, y estas ganas de ayudar al otro que se encuentra en otras situaciones diferentes a las nuestras, en otra realidad. Y nosotros creo que como medio siempre compartimos un poco cómo se vive en las calles, pero ahora estamos aquí con el padre Axel, que nos va a contar acerca de esta campaña de Cáritas, acerca de estas donaciones y cómo crece la solidaridad en el pueblo santafesino. Buenas noches, padre, ¿cómo anda? Muy bien, gracias a Dios de la Virgen y gracias por compartir estas noticias, porque es importante, una realidad no se puede vivir a pleno si no se la conoce, y por ahí hay gente que no llega a conocer toda la realidad porque es imposible, y a través de ustedes va a llegar también el mensaje de lo duro de la situación que estamos viviendo, pero también de lo favorable que es la solidaridad. Nosotros tenemos en la Iglesia dos grandes colectas anuales en dinero, que es el segundo domingo de junio, la de Cáritas, segundo domingo de septiembre, la colecta más por menos, que es la que organiza la Conferencia Episcopal Argentina. Evidentemente la solidaridad no se termina ahí, son dos momentos muy, muy particulares, pero durante todo el año, gracias a Dios, la gente sigue acompañándonos. Y hemos visto en Cáritas este año, aquí concretamente en nuestra diócesis, son siete departamentos de nuestra provincia, en los cuales la gente ha colaborado muchísimo, ha sido muy grande la generosidad. Y eso nos está mostrando un pueblo que está preocupado también por lo que se está viviendo, y poniendo su granito de arena, porque sabemos algo que decía un gran santo, San Alberto Hurtado, un santo jesuita, que murió muy joven a los 52 años, un gran transformador de la realidad social en Chile, y decía, es imposible eliminar la miseria, pero es un deber sagrado luchar contra ella. Y ciertamente que hay muchas formas de luchar contra la pobreza, contra la miseria. Una de ellas es la solidaridad, porque la solidaridad, la fraternidad, la caridad, como decimos desde la palabra de Dios, ¿qué significa? Es compartir lo que somos y lo que tenemos, con personas que están viviendo situaciones muy difíciles. Y acá también es algo muy importante, quiero hacer referencia a la solidaridad también de los pobres para con los pobres. Nos encontramos con los equipos de Cáritas en todos nuestros barrios, que la gran mayoría de la gente, no toda la gente que está trabajando ahí, pero la gran mayoría es gente que también está en un estado de necesidad. Y que da de su tiempo, no puede dar dinero porque evidentemente no lo tiene, pero da lo más importante que es su tiempo, su persona. Por eso, esto es también un tema muy importante que vivimos en Cáritas todos los días. En Cáritas estamos en todos los lugares pobres de la ciudad de Santa Fe y de la Argentina. Y siempre están los mismos pobres acompañando. Y vuelvo a insistir, hay otros que a través de su dinero y de su persona también acompañan la tarea de Cáritas. La solidaridad es algo que en estos últimos años se vio que fue mejorando, es algo cíclico, algo que no se mantiene, algo que se mantiene. Bueno, todo eso obviamente depende de la sociedad, pero ustedes como iglesia, ¿qué observan? Que la solidaridad está siempre presente. De una manera muy especial cuando se da un acontecimiento particular. Esta colecta, una situación muy desfavorable en un momento. Lo importante es la continuidad, la perseverancia en la solidaridad. Y esto, bueno, lo estamos viendo que sigue habiendo gente que se acerca, que acompaña con su dinero, con su tiempo, con su esfuerzo. Y eso es un signo positivo. Porque cuando nosotros nos encerramos, el mundo consumista es un mundo muy egoísta. Porque justamente lo único que quiere es tener las cosas para consumir, para comprar y gozar las cosas en el encierro de su corazón o de sus cosas. La solidaridad es dar lo que somos y lo que tenemos y compartirlo. Pero aquello que está reflejado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que dice que Jesús tiene compasión. ¿Qué significa compadecerse? No es una actitud de que se nos cae una lágrima de los ojos y ahí se termina todo, sino que es padecer con el otro, sufrir. ¿Y sufrir qué quiere decir? Que es compartir el dolor. Indudablemente que en estos momentos históricos de la Argentina hay mucha más gente que quisiera apoyar muchísimo más, pero también tiene acotadas sus posibilidades, porque no nos olvidemos lo que es la clase media, también ha descendido mucha a la pobreza también. Hay mucha gente que antes podía compartir más desde el punto de vista material. Ahora no lo puede hacer, pero su propósito sigue estando. ¿Y cómo se comprueba también eso? Cuando da de su tiempo, cuando da de su esfuerzo, quiere decir que la solidaridad sigue estando presente y sigue siendo un signo de esperanza, incluso para los más necesitados. Una persona que ve que hay una comunidad que acompaña, una comunidad que está presente, una comunidad que da su tiempo por el que más necesita, indudablemente eso genera esperanza en las personas más necesitadas. Bien, padre, a propósito de lo que usted nos contaba recién y también tomando en cuenta lo que está sucediendo en este invierno, las bajas temperaturas que todavía quedan, quedan algunos días más con bajas temperaturas. ¿Las necesidades en los barrios empeoraron? Sí, muchísimo. Empeoraron muchísimo porque todo lo que sea la ayuda, la asistencia social por parte del Estado también ha disminuido, en cuanto que siguen estando algunos planes, ayudas, pero que se ha justamente congelado lo que se dio. Lo que se estaba dando hace un tiempo es lo mismo que se está dando ahora. Y eso la inflación se lo come todo. Incluso recordemos que el último estudio de la UCA nos muestra claramente que la franja que más está sufriendo con todo esto es la flanja de los más pobres. No solamente porque hay menos trabajo en las changas, hay menos ingresos, sino que también pobre gente se está metiendo en muchos préstamos, buscando dinero para tratar de comer, no otra cosa. Entonces se le hace mucho más difícil. Indudablemente que las necesidades son muy grandes y realmente lo que estamos viendo incluso en Santa Fe, que hace unos años atrás no se veía de la manera tan profunda la cantidad de gente que era en la calle, situación de calle, gente buscando en la basura. Es realmente tremendo, ¿no? Es realmente tremendo. Y eso se ve también en los barrios, porque nosotros de pronto en la calle donde yo estoy en este momento atendemos a centenares de familias, de familias. Y vemos familias que antes no necesitaban y ahora lo están necesitando. Quiere decir que el cuadro está desmejorando y desgraciadamente no se ve que en el corto tiempo esto pueda mejorar, porque realmente es muy, pero muy complicada la situación. Bueno, hijo, a propósito quizás con lo que usted nos decía recién de que cada vez hay más gente pidiendo a los barrios, estas necesidades se pueden desplazar por también diferentes partes de la ciudad. Y sí, por supuesto que sí, ¿no? Porque, indudablemente, eso también es bueno, ¿no? Saber que somos todos una ciudad. No podemos establecer diferencia entre un sector y otro. Sí, evidentemente, hay sectores que la están pasando mucho peor, pero que, indudablemente... Hay otras realidades y no encerrarnos de la nuestra, como lo decía usted. Totalmente, ¿eh? Porque, y en esto vamos al cristianismo, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Vino a compartir nuestros sufrimientos, nuestros dolores. Así también tenemos que hacer nosotros en estos momentos. Sabemos que hay, a la mayoría de la gente la está pasando cada vez peor. Por favor, pensemos en los jubilados también. El sector de los jubilados está sufriendo enormemente, enormemente lo que está sufriendo el sector de jubilados, que pronto hasta tiene su casa porque la compró cuando estaba en actividad, pero ahora hasta le resulta difícil mantenerla todos los meses, por lo que salen los servicios, por ejemplo. Bueno, pero que no tenemos que olvidarnos que lo importante es poner mucho amor, mucho ingenio también para poder, también en esto, compartir lo que tenemos. La solidaridad organizada llega mejor y es más efectiva. Por eso, además de lo que podamos ayudar en forma personal, particular, acercarnos a distintas asociaciones de caridad, hay muchas en Santa Fe, y tratemos de sumar primero nuestro tiempo, nuestra persona, pero después también lo material. Creo que ahí también vamos a poder lograr una sociedad más justa, sabiendo que las soluciones de fondo no vienen por parte de nosotros. Eso hay que dejarlo bien, bien claro. Por eso no tenemos que pensar en grandes soluciones, pero sin el acompañamiento de personas que están sufriendo mucho. Y ahí sí podemos hacer mucho. ¿Por qué? Porque nadie es tan pobre que no tenga algo para compartir. Y ojalá que nosotros compartamos, sobre todo, lo más importante que son nuestras personas. Muchas gracias, padre. Un placer como siempre. Gracias a ustedes y vuelvo a insistir, les agradezco muchísimo que presenten esta realidad, que la manifiesten, porque no hay que tapar, sino que hay que mostrar. No para deprimirnos, desalentarnos ni desanimarnos, pero sí para proponer, a través incluso de ustedes como medio de comunicación, salidas a esta situación tan desfavorable. Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Muchas gracias. Bueno, hasta allí las palabras del padre Axel. Y para plasmar todo lo que nos decía el padre recién en imágenes, hoy por la tarde mi compañero Luis Amsler estuvo reunido con José Luis Salazar, referente de los sin techo, que contaba un poco esta realidad de otra manera. Según un estudio privado, la pobreza en Argentina llegó al 50,5% en el primer semestre del año. Claramente esto quiere decir que más de la mitad de los argentinos son pobres, lo que provoca preocupación en instituciones como el Movimiento Los Sin Techo. Los datos son reales y es alarmante ver que más del 50% es pobre el país y hay una franja de pobreza que llama mucho la atención porque hoy para no ser pobre una familia tiene que ganar de cuatro integrantes 810.000 pesos para no ser pobre. Y ahí es una franja donde entra mucha gente, empleados de comercio, la industria, empleados de la construcción, jubilados, docentes. O sea, es una franja importante de pobreza, pero que están dentro de la democracia. Yo digo dentro de la democracia porque tienen seguros, obra social, digamos, están contenidos, esa franja. Lo más preocupante es la indigencia, que llega al 18%. Eso sí, alarma, preocupa y preocupa que hay familias que han caído de la pobreza a la indigencia. En estos últimos seis meses hemos visto que hay muchas familias que han caído de la pobreza a la indigencia. La indigencia hoy para poder alimentarse una familia de cuatro, con dos chicos y dos adultos, necesitan 360.000 pesos, que no los tienen. Con la asignación universal por hijo, más la tarjeta alimentar, le faltan 150.000 pesos. Esa franja es la que más sufre, es la franja que no tiene salida, porque una familia que es pobre, que es marginada, que está excluida, sin trabajo el papá porque ya no hay changas, sin poder alimentarse los chicos porque los comedores rebasan, han cortado los alimentos en varios lugares, no es pobre porque quieren ser pobres. Ni es culpa de los padres, ni es culpa de ellos, ni es culpa del papá, ni es culpa del chiquito. A esa familia le falta lo que es debido, y al faltarle lo que es debido, es una situación de injusticia. Es por eso que estamos viviendo una situación de injusticia. Por su parte, la colecta anual de Cáritas en Santa Fe recaudó más del 200% en comparación con el año pasado. Si bien esto ayuda, se necesitan de otras cosas para poder salir adelante. Es muy importante lo de Cáritas porque ha duplicado o triplicado lo de otros años. Yo creo que Santa Fe es caritativa, es solidaria, en estos casos se hace ver Santa Fe. Pero hay un problema que la sociedad subconjunto y el Estado, nosotros que estamos en políticas sociales, hace tantos años vemos, que los pobres no pueden esperar. No pueden esperar que le venga un alivio, como una especie de copa que rebalsa. De una generosidad, de una prosperidad de la sociedad generalizada, de una sociedad que se ha conmovido del consumo y del bienestar, y se olvidó justamente de la justicia. No pueden esperar, eso es mentira, nada va a rebalsar. Entonces, los factores de poder de Santa Fe, donde estamos manejando nosotros, los factores de poder, hablo de los sindicatos, hablo también de la iglesia, hablo de la unión industrial, de la bolsa de comercio, no deben dar como caridad lo que ya se debe por razón de justicia. No debe darse por caridad lo que ya se debe por razón de justicia. Porque claro, entonces nosotros nos basamos en ser caritativos, pero a esas familias les falta lo que es debido. Esos chicos no pueden estudiar si no se alimentan. Ahí está el tema. Por supuesto que toda la pobreza duele en todas sus escalas, pero el mayor problema está en las personas que no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Comer, por ejemplo. Y uno dice, bueno, pero ¿cuántos son? Bueno, basta con imaginarse, los invito, imaginarse 66 estadios de River, llenos de personas que no tienen cubiertas las necesidades básicas. Son 5 millones y medio de indigentes en nuestro país. Fiamma, cuando uno lo piensa de esa forma, dice, bueno, ¿qué habremos hecho mal? ¿Qué nos habrá pasado en los últimos tiempos para llegar a esta situación? Exactamente. No me había chocado tanto el número hasta que diste el ejemplo de la cancha de River y la verdad que uno se replantea muchísimas cosas con informaciones de este tipo y con ejemplos como el que acabas de dar recién. Muchísimas gracias, Fiamma. Nos vemos en un ratito. En unos minutos nos volvemos a encontrar.